Y después de la ronda de consulta con todos los sectores involucrados en lo que va a ser en la ciudad de Santa Fe la regulación de las apps de viajes, algo que parecía impensado hasta hace un tiempo porque hay mucha resistencia, especialmente de taxistas y remiseros, el Consejo elevó un informe al Ejecutivo Municipal, Luciana, y la idea es conocer algunos detalles de ese informe. Exactamente, y para eso estamos aquí, en el recinto del Consejo de la Capital Provincial y vamos a hablar con Titi Barletta, una de las caras visibles de este debate de las apps justamente para las apps de viaje. ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a este momento? Bueno, fue un proceso de muchísimo consenso donde se escucharon absolutamente a todos aquellos actores que de alguna u otra forma intervienen en esto que tiene que ver con las apps de viaje y también aquellos que vienen trabajando en el sistema de taxis y remises que por supuesto fueron los primeros escuchados también. La idea y las conclusiones son que esto existe, no lo podemos desconocer, en Santa Fe necesitamos movernos, necesitamos movernos de manera ágil, segura, no en detrimento de taxistas y remiseros, sino a partir de la coexistencia de ambos sistemas. Es posible, así se da en otros lugares del país desde hace ya un buen tiempo y trae seguridad, transparencia, abarata costos, oportunidades de trabajo y como decía, taxis y remises siguen teniendo su trabajo, sino que muta por ahí o se modifica tal vez y hay otras posibilidades. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes que se fueron plasmando en estos encuentros? Bueno, cada actor trasladó algunos inconvenientes, sobre todo el sistema de taxis y remises que tiene el sistema y por eso también la idea es poder renovar ese sistema, poder modernizarlo para que puedan también dar respuestas a la sociedad, respuesta en el sentido de lo que decía, respuesta en el sentido de la seguridad, respuesta para utilizar la tecnología de manera llornada y para que los ciudadanos podamos movernos sabiendo quién nos lleva, cuánto nos sale el viaje con anticipación, a dónde está transitando, por ahí nuestro hijo, si es quien se toma ese coche. Y te decía, lo que se trasladó y la idea es también poder renovar y actualizar la legislación de taxis y remises. Sobre todo tratando de ayudar y de acompañar a esta actividad, porque notamos que hay algunas cuestiones que se pueden modernizar, que se pueden cambiar, como ser cargas por parte del Estado y del Ejecutivo, que lo único que hacen a veces es por ahí generar una burocracia al sistema innecesaria y bueno, hoy en día y los avances y la tecnología nos ha demostrado que se puede tener un control de los sistemas, pero sin cargar con tantas exigencias de venir a hacer papeleríos que demoran, que cuestan dinero, de venir a hacer un chequeo, por ejemplo, vehicular, cuando también ya se hizo otro chequeo vehicular mediante la RTO. Bueno, estas pequeñas cuestiones, no pequeñas, porque realmente hacen a que el sistema sea complejo y oneroso, son las que también queremos, por supuesto, renovar para acompañar a taxis y remises. Tal cual. Los Titi los escucha. Exactamente, Titi. Y en realidad, aquí en Rosario también, justamente hace unos días, entró en vigencia la nueva ordenanza de taxis que permite reorganizar el sistema y que contempla el uso de las aplicaciones. Lo que reclaman todos es igualdad de condiciones a la hora de competir, que es lo que generalmente preocupa a taxis y remises. Con esta norma que, por supuesto, después tiene que pasar por el Consejo una vez que se envíe el mensaje del Ejecutivo, ¿eso se puede lograr? Sí, sí, tal cual, Gise. De hecho, hoy en día hay que reconocer que acá en Santa Fe funciona esta actividad. Muchos toman y eligen esta opción de trasladarse mediante aplicaciones de viaje y no existe una regulación. Se hace de manera clandestina, ilegal, se hacen controles de inspectores de tránsito en calle y con la regulación de la actividad, con la autorización de la actividad, en realidad lo que se va a hacer justamente es igualar esas condiciones. Hay requisitos que son fundamentales, que creemos necesarios, y que además también están de acuerdo las personas que manejan a través de las aplicaciones, hoy en la clandestinidad, pero que ellos también nos piden que nosotros estemos a la altura de la actualidad, que reconozcamos esta innovación tecnológica, y ellos mismos nos dicen y no tienen inconveniente en cumplir, por ejemplo, con sacar un carné profesional de uno, que sabemos que es una tranquilidad, porque todos nosotros nos manejamos con el B2 común, pero bueno, estamos trasladándonos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos. En este caso necesitamos que ese carné haga cumplir mayores requisitos, mayores exigencias, porque hay gente que está mucha parte del tiempo en la calle y trasladando terceros. Claro, reconocen que hay, digo, desde el sector, taxistas y remiseros, alguna especie de competencia desleal, pero a su vez, ellos mismos también utilizan las aplicaciones, digo, para generar más viaje y más trabajo. Sí, ellos también las están utilizando, por eso concluíamos con todos los colegas, con el resto de los concejales, que es el momento y que definitivamente tenemos que abordarlo. Bueno, el propio Intendente Poletti nos pidió que nos ocupemos el tema, que lo estudiemos, que escuchemos absolutamente a todos, que generemos el mayor de los consensos, pero que lleguemos a aprobar una ordenanza, porque, como vos bien decís, Luciano, o sea, lo utilizan los propios taxistas y remiseros y lo utiliza muchísima gente y nosotros no podemos ni mirar para otro lado ni prohibir una actividad que es la elegida y que realmente soluciona el problema de la movilidad que por ahí con otros medios, o con el colectivo, con taxis y remise, o con la bici, o con los autos particulares, no lo teníamos resuelto. Entonces tenemos que tomar esto, que es bueno, que es una buena noticia que haya llegado a la ciudad y que viene a complementar todo lo que tiene que ver con la movilidad y que la gente lo elige. A mí me gusta respetar mucho también la elección de la gente, porque, por ejemplo, con el tema del control. Con las aplicaciones de viaje vos tenés un montón de sistemas de evaluación y de control que no digo que no se sigan haciendo los controles de inspectores en calle, pero los controles de inspectores en calle hoy, dicho por los propios choferes de taxis y remises, en un instante, por WhatsApp, en todos los grupos que todos tenemos, se avisa dónde está y se evade. Bueno, tenemos que innovar y tenemos que aprovechar que existen estas otras innovaciones tecnológicas que nos dejan generar seguridad de otra forma. Muchas gracias, Titi, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, un debate de la palabra de la concejal, Titi Barleta. Claro, el debate que se ha dado en estas últimas semanas y que, bueno, concluye con este envío al municipio. Y vamos a esperar entonces el mensaje del Ejecutivo para cuando se trate en el recinto. Gracias, Luciana, y gracias a Titi Barleta. Hasta luego.